¡Nada es más importante que su amistad! ¡Los amigos no son de los dientes para afuera! ¡Vale más amigos que dinero! ¡Vale más amigos que dinero! ¡Los amigos no son de los dientes para afuera! Expreso mi más profundo reconocimiento a un ciudadano ejemplar, a un hombre de palabra, que ha hecho de los compromisos una realidad. A mi buen amigo, a mi gran amigo, Narciso Agustín Montaño. E hizo un llamado a la unidad para darle continuidad. Coincidió en que la unidad y continuidad... Covarrubias Villaseñor hizo un llamado a la unidad y a la continuidad. Coincidió en que la unidad y continuidad... Hoy hago nuestro llamado a la unidad. Hago propio el llamado a la continuidad. Continuidad en la unidad. Continuidad en la responsabilidad. Soy un hombre de palabra, de palabra, de palabra. Coincidió en la unidad y continuidad. Nada es más importante que su confianza. Pero yo estoy seguro que los que están hoy aquí, han estado siempre y van a estar siempre conmigo. Todos ustedes me conocen. Y eso créanme que se los agradezco de todo corazón. Yo les lo digo con el corazón. Que se los traigo de todo corazón. A ustedes me dejo, gracias a ustedes estoy aquí. Porque esta alianza es una alianza para el pueblo. Un proyecto que no es personal, es un proyecto que le pertenece al pueblo. Yo te agradezco amigo Narciso, que me hayas permitido colaborar contigo. Gracias al Partido de la Revolución Democrática por esta nueva oportunidad. Ya me dio la oportunidad de servir a mi municipio de Comundú. Me ha dado la oportunidad de servirle a Subcalifornia como diputado federal. Y espero que el día de mañana también nos dé la oportunidad de servirle como gobernador. Gracias al Partido de la Revolución Democrática. Soy un hombre de palabra. Soy un hombre de palabra. Por supuesto que yo me siento muy tranquilo de contar con partidos identificados con la sociedad. Partido Acción Nacional que nos han recibido con los brazos abiertos. Yo quiero que todos juntos hagamos un reconocimiento público al Partido Acción Nacional. Gracias al Partido de la Revolución Democrática. Soy un hombre de palabra. Es un hombre que mira el horizonte. Es un hombre que sabe a dónde quiere llevar a Baja California Sur. Hoy Baja California Sur transita por el camino correcto. Vamos a darle continuidad. Baja California Sur tiene un cambio. Con convicción. Gracias al Partido de la Revolución Democrática. Al Partido Acción Nacional. Con convicción. Porque perteneces a un proyecto de gobierno. Porque perteneces a un proyecto político que se llama unidad y que se llama continuidad. No es una continuidad de una familia. No es una continuidad de un grupo en particular. Es una continuidad de los programas y proyectos que le sirven a la gente. Y lo que no podemos permitir es estancamiento, es retrocesos como fue en el pasado. Eres un traidor de tu familia y de tus amigos. Traicionaste a tu primo Tony Manríquez por una diputación. Traicionaste a tu amigo Leonel que te hizo diputado, oficial mayor, secretario general, presidente municipal y candidato a gobernador. Y por no hacerte de nuevo presidente le diste la espalda. Traicionaste al gobernador que te hizo secretario general. Y como no te hizo senador, corriste y te refugiaste en las faldas del Baster Gordillo. Y lo peor, traicionaste al pueblo que te dio la confianza. No tienes calidad moral. Con convicción.